¿Qué es el mes de la patria? ¿Qué es el mes de la patria? ¿Qué es el mes de la patria? Don Miguel Hidalgo allá en Dolores, Guanajuato de la madrugada del 16 para incitar, para motivar a los mexicanos a luchar en contra de la opresión colonial. El 16 de septiembre es el inicio de la inserción nacional. El verdadero movimiento se va aquí, cuando el padre de la patria, don Miguel Hidalgo, inicia su lucha por quitarnos el yugo de los españoles. Y durante ese día, él va a ir a Totonilco, ahí, y va a tomar el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que va a abanderar este movimiento. Usualmente, en este día, los mexicanos lo festejamos, lo honramos y presenciamos un alusivo desfile, un desfile de nuestros estudiantes. 27 de septiembre, después de 11 años, con 11 días, pero en 1821, se va a poner fin al movimiento de la independencia, cuando el ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, entran triunfalmente a la Ciudad de México. Y con ello, ya termina la guerra civil, aunque días después, va a nacer el Imperio Mexicano, que se va a proclamar Agustín de Iturbide como emperador. Y finalmente, el 28 de septiembre de 1821, fue cuando se firma el Acta de la Independencia. Y esos son los acontecimientos más relevantes, que durante este mes, la tradición y costumbre hacen que los conmemoremos, que los celebremos con nuestras clásicas verbenas, con nuestras fiestas, con fuegos artificiales, mariachis, y la decoración alusiva de luces y colores, estandartes, símbolos patrios, que se hacen presentes en avenidas y las principales calles, así como en las vitrinas de los aparadores comerciales, viviendas en general, honrando al mes más significativo del año. Y esto nos hace siempre sentir como verdaderos mexicanos. Y estas conmemoraciones revitalizan nuestro sentimiento como mexicano, y que no debe de perder esa esencia. Lo debemos de seguir promoviendo, impulcando y participando, para que las actuales y las futuras generaciones, a breve, se alimenten, se alimenten de ese orgullo, y donde quiera que estén, se sientan orgullosos de ser mexicanos. Gracias.